¿Cuál fue el propósito de este proyecto? Cambiar nuestros abiertos de ida para agradecer a voluntad y adaptarnos y mitigar la agencia sin más. Esto se enmarca dentro del programa de eficiencia, reciclada y manejo de vecinos e inclusión de población reciclada. El código del proyecto se enmarca dentro del código 1675 y el nombre del proyecto, cambio de abiertos en manejo de residuos para implicar el cambio climático en la región y el virus. ¿Cuál es la meta de este programa? Capacitar a 20.000 personas de abiertos y vamos a ver cómo están desagradables. Y el proyecto, acta de inicio de 17 de enero de 2023, tuvo dos prórrogas. Una prórroga de que fue el proyecto de abiertos inicialmente por seis meses, se estableció una prórroga desde el 28 de junio hasta el 26 de octubre y una segunda prórroga hasta el 26 de noviembre de 2023, como lo notaba la doctora María. Siguiente punto. ¿Cómo les dije el proyecto? Termina como meta, impactar a 40.000 personas. ¿Cómo estaban desagregados? 11.000 personas asociadas al sector educativo. ¿Qué quiere decir el sector educativo? Estudiantes de grado primero a once de la universidad. Era así pues el rey en la universidad. Adulto mayor, 2.300 personas. Jornada de capacitación y sensibilización en punto fijo. 1.200, formadas bílico-pedalógicas. 500, sector comercial e industrial, vendedores formales e informales registrados en un ministerio de servicios de servicios. 2.000, iniciativas priorizadas de presupuestos participativos. 1.100, generadores de conciencia y apropiación de nuestro entorno, que es presupuesto participativo que es presupuesto bajo el código 19705, ellos tenían que impactar en la población de 1.100 adicante de la autoridad. Tras formales, los compran ladrillo que dentro del presupuesto participativo es presupuesto bajo el código 197041, a una población de 800 personas. Y acción que da válido para la separación de residuos, que se conoce como la conciencia de un juicio. 1.000, también un impacto en 5 personas. Todo esto sumado nos da 20.000 personas impactadas en el programa. El proyecto entonces se estableció en 5 fases. La primera fase era el analistamiento, en donde se establecía todo el proceso de contratación internacional, el tema de generación de cronogramas, todas las actividades previas para el desarrollo de los estudiantes. La segunda fase del proyecto corresponde ya a la instrucción y el desarrollo del diagnóstico del proceso. La fase 3, agendamiento e inscripción a procesos de capacitación y sensibilización. La fase 4, desarrollo de las formulas de capacitación y sensibilización. Y la fase 5, el cierre de la instrucción. En este momento estamos en la fase 5, ya es cierre de la instrucción. En la fase 5, entonces, partimos de un proceso donde se desarrolla en la primera parte del proyecto el tema de contratación de personal. Digamos que la estructura que establece la instrucción, establece un coordinador, unos profesionales expertos en la comunidad, unos profesionales trabajadores sociales, unos gestores ambientales y unos facilitadores. Los facilitadores son las personas asociadas a las iniciativas que les hemos creído. Son cuatro facilitadores, por cada iniciativas, por cada iniciativa y por otro lado de los profesionales. Siguiente fase. Entonces, en este proceso, digamos que, en la primera parte del proyecto se desarrolla la contratación de personal y el tema del desarrollo de la cartografía social para el desarrollo de la economía social. ¿En qué consiste el tema de la cartografía social? Se trabaja con la comunidad para generar cartografía social, que es el término, se plasma en un papel donde la comunidad identifica en su entorno lo que se denomina un transcripto, que son zonas dentro de la localidad de cada una de las pesetas, donde hay acumulaciones de residuos y están generando un poco de contaminación. Este proceso, que se desarrolló con las personas de la localidad, se confrontó con la información que nos suministró la cartografía de la base de datos de puntos críticos que se tenían identificados y con esta información se construyó un grupo de un diagnóstico donde se establecen los puntos que identificó la comunidad asociados a los puntos que tenía la localidad y con ello, ya se va a reestructurar la hoja de línea de los puntos críticos de la localidad. Siguiente. Ya la segunda parte del proyecto, ya es el desarrollo de una vez, formados con el diagnóstico de indicación de los puntos críticos en los datos de la localidad, que quería empezar a capacitar y sensibilizar la comunidad de la población que hiciera el proyecto sobre el cambio de hábitos en manejo de los residuos sólidos. De ahí entonces se establecen unas temáticas, se establece una ficha técnica, metodológica para definir los contenidos temáticos a tratar con cada una de las poblaciones. En este sentido, se establece una ficha metodológica para educaciones, instituciones educativas, una ficha metodológica con contenidos programáticos para adultos mayores, una ficha metodológica con contenidos programáticos para ordenadas muy claras, puntos fijos y también, se establece una ficha metodológica para el desarrollo de sus capacidades y sensibilidades. Hasta el momento, no es lo que tenemos, no es lo que tenemos, no es lo que tenemos, no es lo que tenemos.